Se viene el penal, se viene Jerry Benson, se viene Zapriza, tiró ¡Deportivo! ¡Suprisa! Y aquí Douglas señalándole el lado izquierdo, Benson arranca seguro y le pega ahí con un Forbes que se inclina hacia su mano derecha El hondureño marca claramente una decisión de Zapriza de darle confianza a Jerry Benson Jerry Ricardo Benson Boden hace el gol número 12 de esta primera fecha, primero del juego que pone a Zapriza 1 por 0